¡Hola! ¿Cómo estamos? Bienvenidos queridísimos Loles, estamos una vez más aquí en Chivalry A tope con... yo que sé... Con la cope Con la cope No, en realidad con las enfermedades... De esos tiempos Bueno, Brian, ¿creas la partida o...? ¿Ya la ha creado? ¿Te dejan ir tú? En amigos no hay ni Peter ¿Cómo que no? A ver, espera ¿Dónde estás? Mmm... no me sale... ah, vale Aquí Le doy a actualizar Nada, que no... que no aparezca Oye, ¿por qué no me deja invitarte? Espérate, tú... Me uno yo a uno y... A ver, me uno yo a uno, me uno yo a uno... Es que yo soy más nivel 15 y no me voy a dejar entrar A ver, este de 50 de 64 yo creo que vinda bien Mmm... vale, va ¿Has entrado? Sí, ¿no te salgo? Mmm... no, en amigos no me sales Voy a ver si estoy... Está agar... Voy a ver si estoy... Está agargando Si estoy conectado, yo que sé, a Steam o algo, lo mismo, no estoy conectado Sí que estoy conectado Vale, voy a ver si te puedes reunir ahora, que ya ha entrado en partido Nooo, no apareces Nooo, no apareces ¿Cómo que no? Que no apareces Haz... ¿Sabes lo que es? Shift tab Shift tab Sí Alt y tab No, shift Mayúsculas tab Es que no me... solo me deja imitarte a ver, no sé por qué Mayúsculas tab Vale Eh... mirad los amigos e intenta unirte a mi partida Dame... Unirse a la partida Ver a saber... ver todos los amigos o algo así Sí, sí, ya, ya Ya he podido Yo estoy en... hostia, no sé en cual color soy En el azul Espera mientras se carga el juego, maravilloso Bueno, Azkard, ¿ya te han roto el culo o...? Casi Entonces... Que gente pa' aburrir, tío La cosa prospera Serve message of the day Close Al azul, ¿no? Sí ¿Cuánta gente hay en el servidor? Hostia Está a tope ¿Has entrado? Sí Mimi Se ha unido a la partida Somos azules, ¿no? Sí Aquí hay gente pa' aburrir ¡Ven aquí! ¡Hijo de puta! Vale, pues he durado Toca Madre mía, aquí hay gente más aburrido, ¿eh? Madre de Dios, cuánta gente somos. Smelly boy. La piña de golos. Es que me ha matado a todo mi equipo, creo. Sí, 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 es que somos un huevo. Es que pone 3 segundos dañados por dañar a uno de tu equipo, pero vamos a ver. Hijo de vida, ¿cómo no quieres que le dañe si hay aquí 40 personas en cada equipo? Joder. Madre mía, si es que no veo una mierda, no sé, no sé dónde están los... Yo solo veo muerte y destrucción, todo menos. Mira, me voy a cagar en... Enza caca. Enza caca la voy a llamar a partir de ahora. ¿Qué pasa, chico? ¿Cómo contar quiero? Verás, qué risa. Pues no se puede. ¿Qué haces? Me has pegado tú, manicón. ¿Dónde estás tú, Brian? ¿Qué haces, Brian? Ah. Ya. Sabe un ninja. Espera, voy a tirar una bomba de humo, verás qué risa. Que ya te pego una patada. Toma, las fallas. Joder. Madre mía, pero si es que... Ah, puta, me he dado. Ya, ya estoy. ¿Ya estás, Askar? Sí. Me he dado un... Haskar, no Askar. Haskar. No es tan difícil. Ya. Yo antes le he dicho hacker ahí, ¿sabes? F1, Josemo, F1. Ya estoy en... F10. Madre mía, pero cuántos somos. Madre mía, pero si me lo olvidas, tú. F10, tu perro. Pues pulsar jugador. Bueno. Ya me ha pegado una patada. Que Mazda, tú, tí, tú pega. Mazda dice. Matar. Vaya pega, co... Tío, es que aquí tanta gente que no sé quién es quién. Madre mía, que no, que no, que no, que esto es una locura. Pero venga ya. Pero venga ya. Ay, que nos han quitado la bandera. ¿Qué es quitar la bandera? Vale, Dan, eres tú. ¿Quién? Salta. ¿A ti te ha estudiado? ¿A ti te sale el logo del cristalito ese? Ahora mismo no. Pero yo sí que me saldría con Ángel. ¿Por qué no os tenéis agregado enemigos del Steam? Bueno, claro. Y se ha venido a mi partida y no lo tengo agregado. Bueno, aquí sí. A ver, sé que me salía lo que pasa. No sé, ahora lo he mogeado. Voy a proceder a... ...puntar los remaros. Pero que no puedo ser... ¡Venga ya! Me voy a cagar en la Virgen. Me quedan matar cuatro personas con esta espada. Buah, enseguida estamos. Bueno, aquí será que no tienes gente para matar, ¿sabes? Aquí hay que no matas porque no quieres, Josema. ¿Pero escuchan él que se están matando entre sí? Tú pega ahí y lo pregunta. ¿Eres tú el que está pegando a todo el mundo? No. No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Smelly boy! Madre mía, vaya hostia la que yo no quiero. Madre mía, estoy de la silla de esta ordenadora hasta los huevos, macho. Pero tío, es que vienen cuatro a por mí. Azules, ¿no? O sea, es que no hay gente subiciendo el servidor para mí, ¿o qué? Yo no sé qué hay que hacer. ¿Qué es ese chacule? Tengo que estar que eres nuestro, tú. Madre mía, Josema. Es que estás infumable, tío. Vamos a mí, calla. Venga ya, venga ya. Me voy a coger la espadadocha, tío, que tengo desbloqueada, porque se va a hacer barrido, porque si no, esto es infumable. Salta, Brian. ¿Qué? Diría que en esta hoja ni del mismo servidor. Mira que te están amenazando, ¿eh? ¿Qué es eso? de pegarme. Vale, va, la última. ¡Hasta luego! Bueno, yo que sé. ¡Ay, espérate! ¡Ay, no! Que tengo que matar al equipo contrario, si no, no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Eso es normal. No me gusta esto, Brian. Hay mucha gente. Molaba más cuando éramos pocos. Por favor, si no ha divertido. Estás en directo, Azkar. Claro, contra programación. Me cago en la hostia. Si estuviera Ángel aquí, te escupía la cara. Venga, para compensarlo, voy a... No sé si vamos a ganar o vamos a perder. Tú da igual, tú tira. Pero venga ya, pero si... Madre mía, madre mía. Pero si me parecía un gorrino en las fiestas de un pueblo, macho. Todo el mundo ahí pegándome navajazos. Brian, estoy detrás de ti. Perfecto. ¿Quién va ganando? Así que si te meten a una chanza, no he sido yo. ¿Victoria? Madre mía, madre mía. Hemos ganado y no sé por qué, pero hemos ganado. Porque sí, yo pensé. A ver cuántos he matado. Buah, ni aparezco. Ah, yo tampoco. Bien, eso está bien. Apenas creo que... He matado 11. Bueno, bueno, seguro por ahí. Yo creo que a los que he matado han sido, ahora en puñetazos, han sido los que me han dado las patas. Que hemos ganado, como que hemos ido. Ah, vale, vale. Ataque, defensa, elegid. Esa es la buena, esa es la buena. Ataque, ataque. Aunque aquí defensa... Oh, ya tengo la espada. Ahora que es una puta mierda, que seguramente, pero vamos. ¿Cuál? La... La alfange del soldado. Chicos, que tenemos a la calabaza con nosotros. Todo está ganado. Yo quiero eso. Brian, desgraciado. El DLC no vale dos euros. A mí su día me costó dos euros. Ah, pero tienes el DLC. Claro. Me costó dos euros el juego y el DLC. Tranquilos, chicos. Ahora hago backdoor. Hay suficiente gente para que no se den cuenta. Hostias. Pero, pero chicos, estáis cogiendo las antorchas. Ah, no. No estáis cogiendo las antorchas para quemarlo. De verdad. Y me matas. Y me matas. Es que... Está a punto de matarlo, tío. Me matas volver, ma hijo. Que te calles, hijue, coño. Hay tres en la derecha. Que me quemo, señor. Que me estoy quemando. Que de un flechazo me muero. Joder, a mí me lo voy a ganar. Muy buena. A punto de quemar una y... No, viene un compañero mío y me... Sí. Es buena decisión. Y te mata, ¿no? Sí, exacto. Deja de quejarte y juega. ¡Hasta la cava en tu puta madre! ¡Hasta la cava en tu puta madre! Pero, tío... ¡Hasta la cava en tu puta madre! ¡Qué pesados con hechas la gente! A ver, Brian, que a la gente no le gusta perder. Bueno, a mí me echaron porque maté a uno, ¿sabes? Pero del equipo contrario, ¿no te acuerdo? No se recupera vida de ninguna forma, ¿verdad? Matando. Tienes que estar quieto un rato. Matando. Matando. No, no, no. No se recupera vida matando. He matado a uno. Voy a estar mequiendo un rato, a ver. Ah, perdón, 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 perdón. Sin pegar y sin correr, sin recuperar vida. También voy a recuperar así. ¡Me cago en tu puta madre! Buenísimo. Vaya los arqueros, tío. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué me pones la piedra en la cabeza para que no levante cabeza? ¿Por qué no levante cabeza? ¿Has de comer la vida? ¿Has de comer la vida, Josemar? Me voy a ganar en tu puta madre. La calabaza es pobre, tío. ¡Ay, que se ha quedado pillado! ¡Que se ha quedado pillado! ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Perdón! ¡Que se ha quedado pillado! ¿Cómo que se ha quedado pillado? ¡Como que se ha quedado pillado totalmente todo! El PC. Acaba de tirar. Bueno, pues reinicia el juego, ¿no? Me acaban de echar del server. Me acaban de echar del juego. Bueno. Me uno a la partida. Maravilloso todo. Está... Seguimos. Vosotros no os preocupéis. Sí, solo queda quemar una aldea que no sé dónde está, tío. Uf, uf, uf. Vaya... Se me ha friseado, tú. What the fuck? Es que, Josema, ¿qué tienes? ¿Una 1060? ¿Yo qué ojo lo sé? A mí me dijeron tanto. Vale. Claro, es que igual tu tarjeta no puede con ella. Y me mata Gumball. O sea, hay gente que me puede matar y me mata Gumball, tío. ¿Qué te jodan Gumball? ¿Dónde está el... Ah, no, vale. ¡Au! ¡Estoy entrando! ¡Au! ¿Por qué no me va el chivo, el rey, tío? A lo mejor es porque hay mucha gente en la partida, puede ser. No, no tengo por qué. Pues... ¿Pero cómo que no te va? ¿Que no me deja entrar a vuestra partida? Voy a buscarme otra... ¿Qué dice? Que no, que me echa del juego. Reinicia Steam. La sala del juego reinicia Steam. Cierro Steam y lo vuelvo a abrir, yo qué sé. Sí. Vamos, que el cráneo que se está riendo. Me encanta esto de que dos espalazos te maten por ninguna razón. Es muy bonito. Nada, pues pondré el otro. Uníos a mi partida directamente, que no hay nadie y se irá metiendo gente, supongo, como la última vez. Joder, ¿no te dejo unirte a esta? No. Joder. Salí de entrada. Es todos contra todos, es en plena arena. Uh, todo campo para mí. A ver. Yo no puedo entrar, este es rango 15, te lo he dicho. Te he dicho, que no pongas el 0 al 15. En el rango del 0 al 15. A ver. Me hizo a partida. Rango 0 al 15, cualquiera. Vale, me pongo a la de cualquier rango, ¿vale? Sí, pero también mira el ping. 41. Ah, pues venga, dale. Hay dos personas, ¿eh? O sea... Hostia, estamos contra todos. Verás qué risa. Ese Azkard, una máquina. Pero es en equipo, ¿no? No, estamos contra todos. Soy Azkid. Chaval, fuera, 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 fuera de mi equipo. Vamos. ¿Ya? Rango, rango... Pero sí. Rango 9. Me cago en la virgen. Pero si solo has matado a uno. A la mierda. Sí, lo mejor es que estoy hoy. Para ganar experiencia. Bueno, al menos se gana experiencia, yo que sé. Yo entro y bueno, has perdido yo. Bien. Es perfecto. Buena partida. Maravillosa. Has creado súper fácil, pero bueno, me he dejado ganar. The Game is starting. ¿Es todos contra todos? Ha jugado con mayor puntuación, sí. Pero va variando el modo de juego, ¿no? No, el mapa. ¿Y el modo de juego no varía? Parece que no. Vamos, Rayan. Vamos. Ah, cabrón. Vamos. Está pido todo el son, la mato. Hombre. Yo también me tengo de eso. Cállate. Mierda. Sí, sí, ya veo la puntería que tienes. ¿Por qué has puesto...? Pues anda que tú fallando eso. Vale, no. Hijos de puta. Vale, los de mis chatos son hijos de puta. ¿Por qué? Han puesto la esa de... Era un domingo de la tarde. ¿Cuántos he hecho? ¡Venga ya! Vamos, Brian. Ven aquí. ¿Dónde estás? Ah, que solo somos... ¿Solo somos tres? Sí, si lo he dicho. Pero tío, que vaya variando el modo de juego. Vamos. Viste, ¿dónde estaba? Venga ya. Una mierda, cabrones. ¡La pilla! ¡Si es que sois unos guarros! ¡Que no! ¡Que no! ¡Yo no quería! ¡Que falso, tío! Mete, anda. ¿Decapitado? Me corto la pierna, por si acaso. Me muevo, ¿sabes? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Regla número uno, mata y remata. Responde por el chat, ¿qué queréis que no? Voy a responder por el chat, Alonso. Vamos. A ver, le faltaba. Achazo en la almendra. Me cago en Azkaaaar. ¡Dejadme jugar! Achazo en la almendra W2. Fuck. ¡Ah, hijo de puta! Que escribe. ¡Ah, perdón! Bien hecho. Hostia, no, no. No llevábamos cinco horas en directo. ¡Eh, je, 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 je! ¿Dónde estáis? ¡Vaya! ¡Buena esa! Le doy a esquivar y me pongo... Bueno, pues... Me he muerto. ¿Dónde estáis? Tengo aquí. Eres malísimo. ¡Uy, casi te tiro! Fuck off. Yo confío en ti. Vaya. ¿Por qué me lo hace otra vez, tío? Me equivoco de tecla, porque está la cilado de junta. Qué rabia. Bueno, va. No. 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 F***. F***. ¿Cómo de no? Te iba a decir que sí. No. No. ¡Que no! ¡Madre mía, que no! Ya te digo yo a ti que sí. Vamos a probar esto. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué es eso? Ah, es una danza. La madre que te trajo. ¿Dónde estáis? ¡Au! ¡Au, por Dios! ¿Qué haces? ¡Falla! ¡Qué falso! O sea, porque te pegan el escudo, ¿sabes? ¡Eso falla la primera, eh! Sí, vení todos a por mí. No vaya a ser... Respirad, que estamos los tres, vamos Vaya Que sucia Que guarro, tío ¿Cómo viene Isla Dosa por mí? ¡Hazkaaaaaar! Que no me saque el palito, Hazard Sácame el palito No, me saco el palito ¿Era Hazkar, no? ¿O Hazard? Hazkar ¿Eso? ¿Hazka? Esperen que te saco el palito Toma, palito Que guarro, hostia Vinieron todo el rato los dos a por mí ¡Woohoo! No sois tan guarro, viniendo los dos a por mí ¡Calle, juega! ¡Correcto! ¡Hijo de mal! ¡Hijo de mal! ¡Hijo de mal! Venga ya la piña golosa con las putas hachas Vaya Era broma, era broma, era broma Era broma ¡Woohoo! 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 La madre que te trajo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Au! Mira como te conozco ¡Perro! ¡Me muero que...! ¡Ay! ¡Me he tirado otro bus si acaso! ¿Sabes? ¡Me he tirado otro bus si acaso! ¡No me he llevado bien! ¡Qué perro! ¡Venga! Voy a sacar el palito 2 V2 2.0 ¡No me lo cargo! ¡No me lo roba! ¡Ay! ¡Los respawneros puedo mataros! ¡Me mato! ¡Madre! ¡Buena! ¡No me lo roba! ¡Dale a la fiesta este juego! ¡Un poco de imposible! ¡No que me salta el copyright! ¡Pero tío! Vamos otro... Es que todos contra todos, ¡no! ¿Pero si te he dicho... que tenia que mirarlo eso y me has pasado de mi por la espalda mira por la espalda como ese joder macho me voy a buscar otro modo de juego vuelvo que daño hace esto no hace daño tío es de goma en la forja militar esta la forja esta no hace daño tío estoy estoy voy voy no te has metido en los rangos 15 no 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 voy a buscar cualquier pero te has salido ya me meto en modo en una que el modo de juego sea objetivo del equipo no en plan que vaya rotando y eso como se sabe pues jugando al servidor vale pues vamos a entrar en esta son 45 de ping pero ahora va 45 de ping esta bien ya 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 no me sabe que estés en ninguno estoy estoy vamos a defensa va defensa no tío me lo vas a atacar ya pero va por variar hombre por variar pero si defensa a darse de hostia dios ya pero no se puede entrar en ataque ahora mismo vamos a defensa venga pues pero si no hay nadie jugando hay un pavo la piña golosa ya está eh porque vosotros he podido mover y yo no pero si no hay nadie tío me has metido un celular vacío no valen patadas guarrazo de mierda uy se ha muerto ya está en el otro equipo buenísima no es que es verdad si no hay nada tío no hay gente se ha metido un servidor vacío vamos a por Brian bueno pues a por Brian vamos a poco a poco se irá yo que sé ahora es legítimamente un 2 contra 1 lo bueno de esta que puedo cargarme a azkar y no pasa nada porque nadie me va a banear mira yo voy a dejar que vaya que viene que viene a por él yo voy a dejar que vaya a Josema primero que está quemando las tiendas hijo de mal aún así tienes que jugar tan guarro dale dale que no se mueva perdón perdón que se me ha ido la mano uy pero vamos a por él ya lo veo ya lo veo ya lo veo a por él a por él no llevan torta no te preocupes me preocupo porque va a coger una ven aquí si es que además me voy a ir los dos a la vez ¿sabes? vale va azkar tú primero si claro ahora que estoy ya muerto no tengo esta mina pinchito a mierda no tenía ni vida ni esta mina y aún así me he cargado a uno es que para esto tío jugamos todos contra todos y no se me va a meter coño pero casi cállate coño casi subo de nivel solo puede venir de un lado eso es lo bueno azkar hoy va azkar ¿qué? hijos de puta nada vamos a cambiarnos de modo de juego vitrein pero cabrones pelead no vayáis quemando joder con braya me voy a cagar en su puta calavera me voy a parar me voy a parar el cadáver cobarde de mierda cobarde de mierda me dice el que viene dos contra uno ¿sabes? que dos contra uno chaval si eres uno antes me venía luego a la vez azkar busca uno si eso y en cuanto lo encuentres vale déjame me voy a matar te voy a encontrar uno y ya está azkar sabe buscar seguramente si va a jugar esto y si no voy yo en un momento si ves tú en un momento que nosotros dos estamos grabando me también azkar a hachazos cógete el caballero va me la hecha más tocha que tengas con ella venga valiente en la plaza del pueblo a la 5 acabemos esto espera que que peto la bomba que tengo dentro ala backbar pero que haces suicidarme pero ya pero a ver me he dejado matarte los huevos joder que están topetados tío ni nadie vamos vamos en medio el pueblo eh en medio el campo donde hay gente es todos contra todos o eh objetivos hay pocos no no tanques intentaos unir a mi a ver si me llevo de jabaro vale esperate acabamos no valen patadas perra no valen patadas perro no valen patadas no valen patadas ¿Qué pasa, Azgar? Te veo un poco ¡Quemado! 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 Unido a vuestro equipo. Bien. Si, bien. A que te meto un pedrazo. Te van a echar a Havkar. Decid que no, por favor. Delete es suprimir, no? Si. Si. Anda, que somos rojos. Anda, que me han echado, me cagas mucho. Porque me han echado, si yo le he dado a suprimir. Que se vende. Voy a buscar un. Vaya mierda, tío. O sea, que has matado a un enemigo y ha dicho, ah, pues como has matado. No, 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 no. Pues si. Puede ser. Azkari. A mi me lo hicieron. Azkari, encuentra a uno y nos unimos. Vale, nos vamos contigo? Si. Vale, Brian. Abandonar el barco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues Brian, algún día tenemos que jugar tú y yo a Sea of Thieves. Cuando quiera yo estoy todos los días. Lo tengo muy abandonado. Yo estoy jugando todos los días. Ah, yo vivo para el Sea of Thieves. Diría que esto es CTC. Ataque, no? Azul. Rojo. ¿Y qué es CCC? Azul o rojo? Rojo. Vale. O España. Todos rojos. Me voy a comprar una litera. No, el chiste. No, el chiste no. Es que nos cierran el canal, ¿verdad? No, no. No lo pueden como inadecuado. Buah, yo me acuerdo una vez jugando al Destiny. Había unos alienígenas que eran en plan, cuando te atacaban, te robaban. Y eran para, madre mía, los gitanos espaciales estos. Y de repente... Pum. Dicen, este video ha sido inapropiado, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, vaya. Vaya, qué contrariedad. Sí, sí. Yo una vez que jugué al de Eurotrack y lo suyo al canal, me pusieron 20 copyrights y ángeles testigos. A por ellos. F1, F1, F1. Sí, sí, sí. Estamos dentro. Uy Uy Destruyemos eso Venga, hagamos lo que nos gusta hacer a nosotros Que más riberrías Maravilloso ¡Saltad! Hay que matar a los aldeanos, ¿no? Sí Vaya pedraza Me he metido en un aldeano Se está cambiando el otro equipo ¿Qué? Ah, vale, hay que quemar libros aquí Buena Típico español No, no, sí, fuera coña Si dentro de poco nos quemaremos las librerías En plan ¡Que están hablando mal de Franco los libros! Mira, me cago en tu puta madre ¿Cómo lo ves? Mira, cabrón, es que vas a por mí Estoy probando una cosa ¿Somos rojos o éramos azules? Ah, somos azules Vale, me voy a cambiar Porque esto no hace nada Cambiemos de arma La más larga que haya Como la mía Lo siento Es que quiero ser rojo Que te cambies de equipo Comunista de mierda Soy un jodido comunista ¿Tú que vas a ser un jodido comunista? ¿Cómo de defender? ¿What? Que nos ha movido el azul Que nos han engañado Si nos lanzamos en ataque Que no Que dos azules defienden Ah, no quería irse de azul Pues Derrota Maravilloso Espectacular Bueno Rango 7 No sé qué rango soy ¿Dónde se ve? Está al lado de tu nombre Tenemos a uno Que se llama Tuanti Que es la copia barata De Tuenti Madre mía A tope Anuncio Anuncio patrocinado Por Tuenti Ataque señores Bueno Pues defensa Que no se puede ¿Pos defensa? Tranquilos Joder macho En relación plan En este pava En este pava ¿Qué pasao? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pero no me pinches No me pinches Uy Vamos ¿Qué hacéis ahí? No me deja pasar Que van a kikiar De verdad Uy Ahora va por ti ¿Ah? ¿Estás tirando hachas? No Quiero que saque la navaja Delique ¿Ya? Detrás 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 ¿Qué pasa detrás? Vaya Vaya ¿Eh? Vaya Vaya Es polébloquear el ataque Que venía todo motivado Oh no What? No pero vale No pero vale Vale Me voy a cambiar de equipo Vale No es porque vayas a perderle nada Madre de Dios ¿Pero qué está pasando? Madre mía Pues nada F1 Ah Que nos traen los muertos A la ciudad Que nos traen los muertos A la ciudad Pues chicos Los muertos Los muertos Los muertos Los muertos Los pueden comer Si quieren No pasa nada Madre mía Madre mía Ese meme No es mío ¿El qué? Nada Referente a Interlof ¿Qué meme? ¿Qué dices? Joder Ahora no me deja cambiar Joder Joder Mira me voy a cagar en la puta ¿Por qué? La piña La piña golo Vamos Que os habéis Cambia de equipo Cabrones No ¿Qué te hace pensar eso? Vuestro puto nombre es el rojo de gracias de mierda Me va a matar el Twenty El Twenty One Pilots No puede ser Me voy a morir Si venga Venid cinco por mi ¿Sabes? Que te calles Que te calles Y juegues Jajajajablo El que llora Soy un cambio de equipo Tío Si eres malo No es un problema Te calles Que te calles Parece Agondan tú Por favor Agondan tú playmo, playmo me ha matado playmo win? si, seguro que no tiene ni polla ostras, vamos a tener un momento joder, soy malisimo este juego pero malisimo ¿no tenéis alguno que ha jugado en tu lugar? la verdad es que pocos ¿te puedo decir algo sin que te fares? va comprado ese duodo una mierda con la manga un abrigo yo es que tengo muchos juegos he empezado he empezado a ver, buena respuesta es tengo el skyrim he empezado joder, tiene que venir un dos por tres a matarme por la marisa que estaba metiendo no 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 ¿Qué? ¿Me ha matado de una full vida? Si te dan una cabeza con ciertas armas Y luego yo vi con la gran maza y no mata a nadie de una, tío ¿Qué mete el triple, que es esa que me ha matado? Sí, equipo, matadme a mí, que se... ¿Seguro? Ah, mira Y me lo quita el hat, el hat, tío Hombre, ¿no? Como os odio, traidores de mierda Mira, chaval, me voy a cagar en tu puta madre Ah, nazis Ah, puto Va a tener que sacar al caballero Saca lo que sea, pero se ha sacado ya A ver, hat, hat, basar, coño Estás en el puto medio Que pases, coño A ver Casi en medio, tío Pero que ha hecho en un momento Buenísima ¿Por qué? No, que usan a Josema Madre mía, tío Uff Pues es que me está atacando todo el rato un compañero Y digo, pues me lo cargo todo el rato, coño Uff, menos mal que te quedas Joder, tío Me están pegando por detrás Que asco Yo la vengo con la maza, Josema Ah, what? Me ha hecho un doble golpe O sea Esto es ilegal En muchos países El 20 El 21 pilot No te jode Uy Pero No te jode No te jode No te jode No te jode ¡No! ¡No! ¡No voy a CSO! ¡No! ¡No! ¡No lo voy a chutar! ¡Aquí lees en tu destino! Lo que entendéis por custodiar desgracias de mierda Que te he dicho de que nos contraprogramen, Haskar, me cago en la leche Has visto el título de mi stream Es que lo mato Contraprogramación medieval Ufff, que cansado estoy Que de calle se juega Ah, que habéis tenido universidad, perdón Madre mía, Ángel, estos dos cabrones, estamos jugando en el mismo equipo y se han cambiado de lado porque íbamos perdiendo Y yo ahí como un campeón Aguantando No se puede confiar Ni en el piromano ni en el niño rata ¿Cómo que el niño rata? En cada momento estamos Tengo la figura de Altair ¿Cómo? Josema Me compro la figura esa de Altair ¿La de Altair? Si, la que vendía en el kiosco Venga ya Si ¿Por qué? No se, porque es bonita Porque es bonita Bueno Pero que se la compran pa' él, eh No pa' ti No, no, eso está claro Me de 5 euros ¿Por qué? Los romanos Pues, del dibujo Ah, valía 5 Venga ya ¿Atrisa a la vez con la puta catapulta? Te unes o no te unes Te unes o no te unes No está Está abriéndose el juego, eh Estre malísimo Te has dicho Mira, vamos jugando a Chivalry con tres personas Más que nosotros, ¿tú te crees? Me dejo hostear Que usa bots Ángel, que usa bots ¿El qué? El Havgar este Ah, o sea que te sabe la madera, ¿eh? Que la dije yo, capullo Sorry, 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 sorry Fuck What? ¿Qué acaba de pasar? Que eres un manco de mierda, eso es lo que acaba de pasar He matado más que tú Yo he matado así, yo he matado así ¿De cuánto has matado tú? Joder Eso no es, eso, eso no es nada Eso no es nada Oh, que hay que matar gente, ¿eh? No lo dejáis pasar Si solo queremos hablar Solo quieres hablar Venimos en son de paz Sirgat El puto gato me ha matado Ángel, ¿qué? ¿Cómo vas? Está en la estática para cargar las bicicletas Buenísimo Hola, hola Hola Que tenía el micro muteado Que no puedo entrar, digo Hay mucha gente Que está el servidor lleno Que estéis alguien Que le digáis que alguien está haciendo trampas Si, que acaba de entrar un admin Jope Vamos a salir Yo me abandono a la partida Vamos a buscar uno, va No, que acaba Jope, que acaba de entrar Me cago en tu puta madre Porque me he salido yo, desgracia de mierda Correcto Ah, pues eso te digo Que pa' qué te sale, tonto a las tres Vamos todos a una arribada De todos contra los dos Me salí perfecto Vale Que vaya cambiando el modo de juego y ya está Toma, hemos matado a la reina La familia de a esta Joder Buenísimo Pues va, Brian, que aún se ha creado uno vacío Pero que ponga Es que cambiándolo se puede Pues todos contra todos Si, un todos contra todos Pon un todos contra todos Y luego ya cuando nos cansemos Cambiamos de modo de juego ¿Dónde está el Korisa? Ah, no sé Tirándose a su novia, supongo Ala Ya os podéis meter ¿El All Alliance? No Brian, lo has creado Si, lo acabé de crear Pues no me sale A mí tampoco A mí me sale el anterior Pero estoy en amigos Yo igual Unirte a este Steam Ah, que no sé Que nos unamos desde Steam Si, a ver si el deja No No deja ¿Y ahora? Vale Ah, no, unirse a la partida Si Ah, pues no No ha pasado nada Vamos a buscar uno Vamos a buscar uno, va A ver Hay uno Espera ¿Estoy ya? Sí, sí que estoy He entrado Ah Ahora Sí, 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 sí No, sí que se puede Josema es de Steam Desde Steam se puede Sí, 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 sí Bueno Eh Haskell prueba prueba Intenta probar en amigos A ver si Se une a la partida de Ángel Ya está No me mates No me sale No me sale Venga, va a matar No me mate No me mate No me tiene hachas Le mentengo, mira Eh, pues a mí no me deja Me podéis invitar Alá Hola 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 Ya, buena Sí, sí, sí Lo sé como me he metido antes Pero que no Que no me deja Que sí, Josema Que vas a la pestaña De tu amigo De Brian Sí Le dices unirse a partida Unirse a la partida Si es que lo he hecho ya tres veces Estate quieto ya, hombre Que solo son cuchillos inofensivos Que solo son cuchillos De cocina inofensivo De un chico Bueno, metemos en otro Que no me deja Porque eres tonto A mí no me deja entrar O sea, estoy dentro Pues a mí no me deja No me deja escoger el equipo A mí Si no hay equipo Esto es contra todos Uníos a mí Uníos a mí A otra partida Hay una partida suelta por ahí Que no hay nadie No, no, no Ahora está Pero cuál es el problema, Josema Estoy viendo en el directo Y no estás haciendo nada Me cago en la puta, Ángel Que no lo vas a ver Porque no estás saliendo de Steam Pero vas Pues, pues Tabulas Vas a Steam Vas a Brian Maricón de mierda ¿Qué te crees que he hecho? ¿Pero por qué te has metido En objetivos de equipo? Si hemos dicho dos contra todos Me cago en vuestra puta calavera Porque no le van las cosas Y cuando no se van las cosas Se frustra Pero que no es que no le vayan las cosas Que estoy intentando entrar Y no me deja Josema, te juro Te juro por la braga de Mafalda Bueno, pues yo te digo Que ya te ha pasado varias veces ¿Qué es un botón? ¿Qué es un botón? Mira, me voy a cagar en la puta de oros ¿Qué es un botón, Josema? ¿Qué eres tú el que lo hace mal? Brian Métete en una partida Privada Espera A ver si puedo recuperar el server de antes ¿Qué es un botón, Josema? ¿Qué es un botón, Josema? ¿Qué es un botón, Josema? Josema, mándame foto de tu pantalla Del Steam Te voy a mandar foto de mis huevos Le haces foto Con clic derecho A Brian Y te sale Enviar mensaje Ver perfil Invitar a ver Intercambio Gestionar Chiva el remedio Y abajo pone Iniciar juego Ver partida Ver información de juego Pues ahí Cuando Brian esté en partida Te saldrá unirse a partida Ya, ya la he creado Ver partida No, ver partida no Mira, me voy a quedar No, te has dado la retransmisión, cabrón Madre de la madre Es unirse Unirse a la partida La cuarta vez que lo hago Eh, Brian, lo has creado ya? Sí La cuarta vez que lo hago ¿Ves que pase algo en el directo? No, ¿verdad? Madre de la madre Pues crea la tú ¿Qué hago? ¿Cómo se crea? Decidme Pues a mí me da la opción De irme a tu partida No sé por qué Pues ya está No, que ya está Josema Le das a un jugador Eh Estar Eh Creas lo que sea Lo de Todos contra todos Eliges el mapa Y adelante Con las minas Verás Yo creo que lo haga Van a pasar horas Ahí Tú seleccionas Objetivo de equipo No Objetivo de equipo No Duelo Bueno No, todo Todo contra todos Esto es contra todos Duelo no Muerte por equipo Mejor, ¿no? No No Vale, vale Vale, vale Ya, ya No bots ¿Qué no bots? No selecciones Todas los mapas Le meto 60 bots No ¿Qué tal si no? Dale ya Por el amor de Cristo ¿Por qué? ¿Por qué estás? Josema Que le quiten los bots Que le quita los bots Hola Hola caracola Josema Que me estás viendo en directo ¿Que te estoy viendo en directo? Sí Que le has dado a iniciar A ver mi partida Está haciendo mi partida Tonto a las tres ¿Qué cojones voy a estar viendo tu partida? Si estoy jugando, Ángel Uf, qué tonto es Yo no me puedo unir a Josema Jope Vale, nada El ping es el tuyo A mí me da igual A ver Haced una partida Veré si me puedo unir Si no me puedo unir Se acaba el directo Toma por culo Jope Pues vale Buenísimo Me acabo de llegar Pero vale Ya, ¿qué quieres que te diga? No sé Que no te frustres tanto Que no es que no me estoy frustrando Es que me estás frustrando tú Te estoy diciendo que no puedo ¿Qué cojones quieres? Pero no has creado ya la partida ¿Por qué te sales? Me cago en tu puta madre ¿No me estás diciendo Que no puedes entrar? Josema Por el amor de Cristo Pero Eh, que da igual Que nos metemos a cualquiera Que ya está Que paso de rollos Que me da igual Que ya está Eh, ¿de dónde me he metido yo? Así yo he dejado Tengo dos Madre de Dios Official No sé cuántos Uff No será Intermediate ¿Ese? Sí, el Intermediate Para 15-30 Es que esto Es que José mal ha dado a ver a mi partida Y todavía está viendo mi partida Pero no sabe lo que es Así que no se entera ¿Pero qué cojones voy a ver tu partida, Ángel? Ángel, cierra el juego y abre otra vez porque si no Vale Ángel Eh, no estoy para el rango, Brian, no puedo Ah, vale, perdón Servidores, buscamos uno y ya está Un servidor Sí, es que sin querer le he dado a 15-30 Da igual, eh No, estoy entrando yo en uno Entra vosotros Es precioso esto Podemos Ah, mira, si este es el de antes Pero estás metiendo objetivo aquí otra vez ¿Tú qué sé? Brian, que no podemos crear un mapa propio Que el señor no computa Ya, pero que si no es que haya creado Es que me había venido uno Rundown Ya está El Official Classic no sé cuántos Ahí que hay 3 de 24 Pues es objetivos Que me ha dado que sea objetivos A ver si podemos cambiar el mapa Y podemos poner una arena o algo Pues si eso no se cambia Seguira cambiando poco a poco Ah, que estamos solo nosotros 3 Vale, vale Joder, pero es que nosotros 2 solos No vamos a conseguir nada Pues si somos 3 Ya se irá metiendo gente Bueno A ver O no Más bote Ah, vamos 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 No, 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 no Que coño Dale que sí Dale una oportunidad A Hazcar A que Cuanto más gente seamos Mejor Más divertido es Botadermas Que he puesto Ah, que era un mapa Quería que era eliminar Yo he dado a delete Yo he votado a favor Eh, estáis 3 contra 1 Sabes que la patada no vale para nada La patada vale para molestar Desestabilizar Sí, porque antes ha habido lucha de canales Le he reventado a Hazcar la puta boca Ah, que sí, Hazcar Dilo Estamos nosotros solos No, hay un tío también Te va Te va a contestar a Arturo Todos contra todos Que me va a contestar a Arturo Sí Es verdad No me acordaba de eso Pero que cojones Habéis hecho Mira Hazar Es que si te pegas Es que si te pegas Una patada contra los pinchos Te mueres Insta Guarro vosotros Vale, pues nada Jueguemos a los guarro ¿Qué guarro? ¿Qué dices? Ay, se me han bloqueado armas ¿Qué me estás contando? Buenísima Venga, ya Pero si lo tenía esto Desgraciado de mierda ¿Cómo hay 49? Joder, tío Me equivoco de botón Es que qué asco Estoy al lado de la esta A ver, tendría que cambiar Ah, fuck He defendido cuando no toca Estás poniendo mala espada Y vamos a acabar De tonterías ya, hombre Ay, el chulo playa ¿Dónde vas con el palo, loco? Vale, no Palo no es bueno Ah, tosa por mí Venga ya Cuánta ira Venga ya, chaval No lo quiero, tío Lo he visto Y está grabado Ahí va Joder, a mí también me ha reventado Verás Me cago en la Que aprovechaos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder Corta arriba de la cabeza Corta arriba de la cabeza No ha matado a nadie, tío Qué deprimente ¿Has matado a uno? Jope ¿Qué? Qué falso Pero vamos a ver, Ascar Que tiene detrás a un pavo Que nos está Dos a por ese Dos a por ese Dos a por ese A por el fonten El fontanero de los dioses ¡Au! ¡Woohoo! Tío, venid los dos a por mí A por un arquero de mierda ¿Sabes? No te pilles Un arquero de mierda Vale, vale ¡Hola! Una cosa más guay ¿Cómo has podido reventar la cabeza con una espada? Espera, acá le voy a mirar otro Bueno, pues nada ¡Ay, nos matan los... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mentiroso, chaval! ¡Qué asco, tío! Vaya cosa más falsa Con esa espadita Nos ha matado todo ¡Qué mentiroso! ¡No puedo mover con él, tío! ¡Vamos! Él lleva a la gorda ¡Venga ya, por favor! ¿Pero dónde vais? ¡Ya se muere, tío! ¡Ya se muere! ¡No muere, tío! ¡Madre de amor hermoso, el tío ese! El arquero Se ve que controla el arma pequeña El arquero se controla, ¿eh? Me miré uno por detrás, tío, otra puta vez ¡Qué asco! ¡Hasta el asco! ¡Soy estos guarros! ¡Mirá, Ángel! ¡Mirá, Ángel! ¿Qué es lo mejor me ha ganado este juego? ¡Sí! ¡A la guarra! Esto sí en PvP lo revientas, ¿eh? La piña golosa Sí, pero estás que ardes, chaval Estás que ardes Vale, soy golosa No, en fin En fin ¡Será que va a ver el pechito, loco! ¡Ya tengo estamina, guarro! ¡Tengo estamina, guarro! ¡Uh, fuck off! En fin Contra ese tío no puedo Contra el Fontaine ese Me das para todas En uno En uno contra uno Contra ese no puedo ¡Guarra! ¡DETRÁS! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Maldito! ¡Joder! ¡Qué cabrón con la avaricia, eh! Por detrás Por la espalda Como las perras Si no hay esta forma De este juego Como la mala perra que es El Brian atacando todo el rato Que no hace otra cosa Con la espadita corta ahí Pegar, pegar, pegar ¿Qué pasa? Que no hace otra cosa que hacer Pegar, pegar, pegar Y claro Pasa lo que pasa ¡Joder! ¡Azcar eres una sucia rata! Lo mejor es que O sea, le he metido un Le he metido un leñazo Por el hacha Jope, pues claro Si viene otro por detrás ¡Puto Brian! ¡Vosotros más habéis hecho Lo mismo todo el rato! ¡Que te calle! ¡Que te calle! ¡Que te calle! ¡Que hay joder! ¡Hostia con el arquero, tú! No sé si sabíais eso Pero hay diferentes trampas En la arena ¿Qué trampas? ¿Qué dices? ¡Y me mata el otro! ¡No me cago en la madre Que lo trajo! Fuera de mi directo En todo caso Es suyo No, perdona Es mi directo En el momento en que aparezco Ya es mío Está en el contrato Léelo Venga, pues hasta mañana Me ha matado en la falda ¡Qué perro! Está a punto de matar al otro Estoy muy mal en uno contra uno yo hoy El Fontaine Fontaine Tu puta madre Venga ya Si es que he bajado He bajado Estaba el primero Brian, me cago en todo Llegó la hora del martillo Martillo te va a salvar Pero Brian, sucia rata Juega limpio ¿Cómo que no me das? Sí, vas a tomarme Juega muy limpio ¡Que te calles! Que me aprendas a jugar He matado más que tú Ya ves tú Hace un momento Estaba ahí a tope ¡Vamos! No diré nada Sobre esta pedazo de injusticia ¡Qué rabia, tío! Viene y hace el mar Y se lo lleva todo el guarro ¡Qué asco, tío! ¿Ves cómo hay que echarlo de la partida? ¿A qué? ¿Názcar o al otro? A los názcar, ese Espera, espera, espera Josema, Josema, no me ataques No me ataques Vamos a esperar que no A por Áscar ¿Qué cojones a por el arquero? Eso, eso Tú por un lado y por el otro ¡Áscar! ¡Mine! ¡Venga! ¿Cómo se es así? Que llegue en un... Venga ya Fuera de mi directo ¡Vamos! ¡Por de Dios! Fuera de mi directo Eso es sacar la espada mágica ¡Inmon Fire! ¡Bien! Literalmente ¡Madre mía! ¡Siete, seis! Es gracioso porque a Ángel le he pegado una hostia que flipa con la espada y no lo ha matado ¡Que aprendes a jugar! ¡No me lo he matado la vida! ¿Quién ha ganado? Yo, como no El tonto este ¡Dale, puñetazo, puñetazo! Te ha ganado por nada, tío, que rabia Te ha roto la boca, te ha roto la boca En fin El Fontaine Las madesquillas El Fontaine, nos han matado a todos esos puñetazos Esperate una cosa Es lo mismo todo el rato, todos contra todos No, no Ahora es por equipos Ah, no quiero esto, tío, quiero esto Espera, esto, esto mejor No, que estoy con Azkar, chicos, os cambio el sitio No, tío, joder Azkar Pórtate bien, eh La piñagolosa se está riendo Se están riendo de la piñagolosa, eh Que hacéis Los tres, los dos a la DC ahí Mira, ahora, justo, espera Ah, que esto es, vale, que esto es por rondas Verdad Joder Vamos, Russo, yo confío en ti Joder Puta mierda, Russo Ya está por si acaso Eh, nos cogemos todos arqueros Sí Como obligación Venga, va Sí, pero Pues entonces Eh, sois cuatro contra tres No se vale Joder, Ángel, hijo, deja por el medio Por el amor de Dios Ángel, por el amor de Dios Ángel, por el amor de Dios por todos Azkar Te juro que te voy a matar a este paso Gracias ¿Dónde está el que queda? Aquí Sois cuatro contra tres Votar para eliminar a uno de esos Sí, sí Elimina a uno Elimina a uno, porfa Ahora se mete a alguien Hola Le he dado a alguien A mí A hostias Joder Buena ¿Qué hace? Se fue al en medio Le pego un flechazo Cuando estoy apuntando al otro Y me mata A ver, Marta ¡Uf! ¡Vamos! Eh, que solo se vayan arqueros Que viene un pavo ¿A quién le pega un flechazo? Que solo se vayan arqueros Díselo a los dos de tu equipo Mira, que los hemos tomado arqueros Vale, va Voy a ponerme arqueros Venga Buenísimo Pues no Porque ya está Pero ponlo Ponelo por el chat Ponelo por el chat En plan Todos arqueros A ver qué Y el que diga que no A la puta calle ¿Ya ha acabado? Vamos a echar estos Y hacer un dos contra dos No se escribió No se escribió a todo el mundo Tenéis que escribir a vuestro propio equipo Vosotros Escribió eso Only Archer Ya sois 4 a 4 A calear Ah, que ya no se Que ya ha terminado Sí Es una mierda Bastante gordo Ataque Pues no Hay 3 jugadores en ataque 0 en defensa 4 en ataque 0 en defensa Pero ¿de qué vais? ¿De qué vais? Vamos 4 al 4 Claro Ah, porque yo me he quedado Con los tontos Porque yo me he quedado Con los tontos Sí Correcto No es esto usar a A Iseka No sé cuánto Sí A meter a la de bloc ¿Qué dices? Esto no es como un peñazo Si somos tan pocos Díselo antes a Azkard Que le hemos roto la cabeza Joder Hay que defender Demasiadas cosas Joder 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 Qué rápido Fácil 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 En fin Azkarte puedes mover Yo Ángel le he pegado flechazo y sacado todo esto Por el simple hecho de que somos pocos Para defender ¿Somos igual? Ya pero para defender es peor ahora Porque con más facilidad llegáis vosotros a donde sea Si sois 4-4 Ángel Josema, para defender es peor Si ser menos O sea me refiero, menos gente No menos que vosotros Menos gente en general es peor para defender Ah, coño nos ha jodido, claro Ah Buen intento Es hora de que veáis mi barda de poder Es hora de sacar el Wankai ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es un huevo tío, que asco Es que, contra los spammers es muy facil ganar en realidad Todo contra los spammers es muy facil Esa skill Esa skill Esa skill No lo ha Venga, a la próxima vuelves Va, vamos a sacar el asco Pues nada tío R$1 ¿Dónde vas? No, no es nada tío No, no es nada tío Es que cae Porque si no se lo esperan. Debi no se esperaba eso. Y a este señor tampoco. Enhorabuena, has matado a alguien. Me alegro de haber sido tu primera vez. Joder, que bonita. Eso suena muy mal. Para nada. Es algo muy bonito, haz que tenlo en cuenta. Ya, ya. Se la has clavado por primera vez a alguien. Eso. Tampoco es que la vida real lo vaya a hacer mucho. Joder. Toma, lo han pillado. ¿Cómo? ¡Cubridme! ¡Llevo fuego! Que no, que no. Que no he llevado nada tranquilo, chicos. Que era mentira todo. Estas tonto. ¿Qué dices? Joder, siempre igual, tío. Ese es nuestro. O es un pavo random. Es nuestro, es de mi equipo. Pero me refiero a si es uno de nosotros. No, no. Es un señor random. Mira. ¿Qué haces? ¿A dónde es? Tío, hacerse tamaño todo el rato en medio. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dile, ¿qué te calles? ¿Qué te calles? ¿Qué te calles, tonto polla? ¿Qué? A tu puta casa, chaval. Me han empalao. Te calles, tonto polla. Ahora vas y lo tuiteas. Que no esté hablando contigo, Dejarse ir el centro donde he dicho que hace un niño. No juega en Minecraft. ¿Qué dices? ¿A quién le dices? ¿Qué es? ¿What? Todavía está el cadáver de Brian empalado Si, lo que se va a quedar ahí ¿En serio tienes una balística, tío? Si, hay una balista aquí ¿Que la paras con el escudo, que pasa? Que muere Inténtalo ¿Eso cómo se rompe? Hay que pegarle A la balista no se puede romper No, al Bredcast, no, te van a romper un muro Supongo que es pegarle No sé, pregunta a Arturo Si, porque ya hay quien le ha pegado Si, hay que pegarle Madre mía Bueno, pues ya Nos ponemos así Ayuda Josema Jope, se me cae el micro ¿Que te estoy cubriendo? Me cago en la puta El Fontaine Matar a los villanos Que guay Matar a los villanos Que guay Fuck Joder Si no lo he visto venir, desgracia de mierda No, si nos matara el tonto este Hombre, ya Cojones Cojones, me voy a poner esto ¿Con qué discutes, Josema? Yo no discuto con nadie Ha dicho que te calles no sé qué Ah Hola, a ver si te he esquivado Ya, bueno A lo mejor te he rozado un poco el pecho ¿Qué haces? Haskell ha matado como 5 de los suyos No, si esos son el de Aro Ah A ver un momento Claro, hombre Claro Voy, voy Dios mío Uy, diría que ese es mío Si, eran los tuyos Vamos a probar con esto, va Para nada, voy a seguir con esto Venga va, que ya quedan menos calvos que matar Son dos iguales, tío Ya ves, chaval Por eso quieren que los matemos Que vea uno, que vea uno Venga ya En fin Si, pero me he cargado a tus ciudadanos Hijo de puta Que no sabes proteger a los tuyos Deshonra para ti, deshonra para tu vaca Deshonra sobre todo a tu familia Ay ¿Se puede saber? ¿Se puede saber? ¿Cómo me puedes estar dando tantos golpes seguidos si te estoy bloqueando todo? Porque mi esp... Y se queda uno de vida, tío, literal Porque mi espada es... Es de las buenas, tío ¡Voy, Azkarr! ¡Voy! ¡Ya no voy! ¡Ay! ¡Ay! Eh, porque me ha cambiado la clase Joder, me ha cambiado la clase, la verdad Solo queda un aldeán, nos lo estamos protegiendo aquí Pues habrá que darle fuego a los ojos, Emma Si Mira aquello para los petardos Pero no era Brian el... El petardero ¿Que cojones va a ser Brian el petardero? Tu no me has visto a mi en fallas Que guarros, ahí tirando cuchillitos ¿A dónde está el villager ese? Hasta luego Ahora iré Muerto What? Están muertos Oye, que los han matado todos No, queda uno ¿Dónde está Ángel? No sé, no lo sé What? Fuck Fuck Por ahí andará Hay que buscarle matarlo Ostras Por cierto Ángel ¿Quieres una información Que no te importa en lo más mínimo? No Ahorratela Ay, yo sí Pero no debes coda Me he visto la... Me estoy viendo... ¡Lo encontré! Un poco un ojero No me importa ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba, tío? Escondido como una perra ¡Pero lo he matao! ¡Matadme, matadme! ¡Pero lo he matao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué hay que hacer ahora? Matar al rey ¿Ah, y dónde está el rey? En su casa En la Monclova ¿Que te has visto Boku no Hero? Debería que se nos ha ocurrido probar ¿Yo no veo al rey? Nosotros... Nosotros... ¡Ah, y allí, allí! Lo tenemos señalizado No, sí, sí, ahora me sale ¡Ah, que el rey es un pejota! No es un... ¡Claro! Y pega No es un NPC No, no, que no es un NPC Es un jugador Que no, que se defiende, que se defiende Que no, que es el... ¡Ah, es un tío, es verdad! Vale, vale, vale ¿Quién? No es un NPC, es un pejota ¡Tú sí que eres un pejota! Vale, sí El Quillan ese, pero tiene un huevo de vida, además Matarlo entre vosotros Al final al rey Sí, el problema es ese Lo podemos matar entre nosotros sin querer ¡No! Voy a cambiarme... En este ¡Majestad! ¡Tenga cuidado con la gravedad! ¿Qué? Nada, tú eres muy joven para saber de eso Son millenial, Josema ¿Este? Creo... No lo sé ¿Qué año naciste, Azcar? Si te lo digo te ríes En el 2000, seguro En el 2001 Madre mía Son millenial Escúchame que no... Ángel ¿Te acuerdas lo que te dijo el rey, verdad? Nada de menores Y... Pues sí que sí Ten cuidado Que luego llega el rey, te envía un correo y dice... Pero él es feo, no hay problema Joder Es que Madre no ha dejado lo que es, ¿no? Yo las pienso y las suelto, ¿eh? No, no, sí, totalmente Así es como hay que hacerlas Uy ¿Te has perdido la cabeza, Ángel? Por un amigo Joder Que me ha pegado Es que me ha matado el rey, flipa, seguro No, Ángel Tienes el... El... El rey es el poder El rey es el poder Pero madre mía Pero escúchame Que... Que hostias mete el rey, ¿no? Claro ¿Levi? ¿Qué? ¿El rey? Y sus amiguitos ¿Qué dices? Que si Ángel tiene Steve Thieves No Ah Nosotros no jugamos esa mierda Joder, mono Joder Joder No es Alcoriza Creo que Alcoriza Si que me está hablando por privado Ahora, ahora veré Madre mía Seis putas veces me ha matado el rey Pues si vais a ganar Os queda demasiado tiempo ¿Qué vida tiene el rey? ¿Cómo se sabe? No se puede saber No se puede saber No se puede saber Y cuando me matáis es que diga cero Alas, si me he echado para atrás tío, así me han matado El rey tiene poca vida, eh, porque se está escondiendo Hay que pegarle A ver, se esconde a la fuerza Que venga Que venga en primera línea de batalla, hombre Si solo queremos hablar Es para venderle una biblia ¿Es el rey? ¿Qui'lán es el rey? Sí No sé quién es ¿Qui'lán es ese? ¿Cómo se llama? Ah, el Qui'lán Ah, el Qui'lán Sí El nivel 43, yo confío en él Está full vida, eh ¿Cómo se sabe? Cuando te mata Ah, cuando te mata Porque se va regenerando, supongo Sí Pues venga A ver si podéis con el King A ver si podéis con el King ¿Dónde vas? Pero os he dejado tocaditos, eh, tocaditos Madre mía, ¿me podéis venir más? Espera Bueno, ya... Esto va ahí que más en serio ya Ah, yo creo que habrá que sacar a este tío ya Ahora saca un Transformer, ¿te imaginas? Ahora saco ahí un... Transformer... Es un DLC Saca Optimus Prime Es un... Un hombre, de repente se transforma ahí en... Como en... Saca una escopeta y ya está Como en Ready Player One Que se transforma en el robot ese En el Gundam Mega Godzilla Uno en Gundam y el otro en Mega Godzilla Y ahora quería ver El cine Es una mierda como un prío Una mierda Para nada O sea, está bien hecha A mí me puso... A mí me puso los pelos como escarpias A ti te gusta porque a ti te gusta la mierda Como concepto O sea, tú cualquier mierda te la tragas y ya está Tampoco la cuestiones Que te conozco No sé jugar a este juego Me voy a cenar Que os den... Vamos Adiós Adiós Ahora nos quejáis de que seguís más defendiendo ¿Eh? Ángel Cámbiate de equipo Ángel Así ganas, piénsalo No, perdona Vamos a ganar nosotros Get on the fucking king ¿Qué es eso? Vale, vamos al rey Joder Pues nada, tío ¿Qué voy a hacer si me vienen dos tíos cargando? ¿Qué me dan? Tiene que hacerle focus al rey, joder Si es que nos dejamos Madre mía, siete veces me ha matado el puto rey ¡Siete veces! Nada, voy a tener que lanzarle fuego Tomar por el culo Tiene que haber fuego, tiene que haber fuego Coño, claro Es que es la única opción, eh Me acerco a él Que me maten Pero... Eso regenera ¡Ya! Bueno, ¿qué quieres que te diga? No todo es perfecto Siete y las que quedan Lo que tenemos que hacer es sacar al rey de ahí ¿Cómo lo vas a sacar? Si es un play Eso es lo que le toca Alguien justo eso Llego con este arma Lo que no llevo... ¡Hazes! Se nos ha colado una avioneta ¿What? Es que son muchas, tío Para matar al rey Debe estar rey en la... La mierdísima, eh Tú se está escondiendo Tú se están todo escondidos Jope... No, tío... Justo se me fixea cuando lo iba a matar... Vale, me lo he jodido... La población Venga, va Que nos queda nada, señores Que nos queda nada Déjame meter fuego ahí, eh En la esquina ¿Está el rey en la esquina? Sí, está en la esquina F10 Ay, ha hecho chocapique ¿En serio se está defendiendo el... El mini rojo ese? Vaya El que está en la esquinita Chaval, que los rojos siempre unidos Nada, el rey sabe siempre full vida Para cometer dos palazos Joder, vaya palazo le he metido Al pobre Va, que antes me he tomado a perder ¡Eh, no! Lo siento Lo siento Dale a que no Te vas a ir ¿En serio, tío? ¿Un 64%? Vuelve a unirte No me voy a dejar ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿De verdad? No voy a favor si te encuentro Pues nada ¿Pero a quién has matado? No ha matado a nadie Que le damos sin querer al rey ¿En cuál estáis vosotros? En el rojo No, de server Es que no me voy a dejar ¿Ves? No me voy a dejar No me voy a dejar A mi tampoco me dejaba el torneo Tengo que dejarme tirar por matar a uno del otro equipo Tu hiper estáis fuera Pues nada, tío Eso me parece súper injusto Pues ahora no salí de server Yo acabo esto y me voy a cenar ¿Quieres que me salgo yo ángel y nos echamos una? No sé No sé Lo único que sé Venga, va Lo que quieras Se me da igual Sí Vamos a echarnos tu ronja Ahora viene al Corisa Ahora viene al Corisa Perfecto Yo me voy a cenar Bueno, pues mira ¿Cuánto llevamos de directo? Hasta luego No te salgas de la partida, espérate Llevamos 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 dos horas Escuchame, hacemos una pausa un momento Cenamos y volvemos Pero yo no voy a cenar Bueno, sí, corta, corta No, o sea, no corto O sea, tú sigue hablando Puedes No, no Corta el vídeo Corto, vale, va Bueno, pues ha acabado aquí Y luego empezamos otro ¡Hasta la próxima, chavales!